muy buenas para todos el día de hoy vamos a hacer el unboxing de estos nuevos auriculares redmi woods 3 pro acá en la caja nos dice que tiene bluetooth 5.2 nos dice que tiene una conectividad con dos dispositivos en simultáneo nos dice que tiene pop a mi wii para emparejamiento rápido y acá nos muestra casi las especificaciones de los audífonos acá se puede ver cómo vienen el estuche citó acá nos dicen también cancelación de ruido tiene cancelación de ruido de 35 decibeles tiene una larga duración en la batería y soporta carga inalámbrica y carga rápida con cable y ahí están los las especificaciones más destacadas que nos muestra la caja y vamos a abrir e estamos el estuche para que vamos a mirar cómo se abre esta pequeña caja vamos a mirarla vamos a mirar como se abrirá vamos a mirar por acá por acá vamos a mirar el estuche y viene los audífonos acá tiene un botón es como para emparejar los acá a alumbra un pequeño led creo que se vio que alumbró acá los podemos abrir y vamos a mirar uno de los dos como pueden ver así vienen es como el diseño realmente me parece que es un color bastante bonito tiene los micrófonos los micrófonos acá nos dice la l que es el lado izquierdo parece que tiene un color bonito acá vamos a dejarlos acá puestos listo ahí están los audífonos acá por detrás dice red me vamos a ponerlos acá vamos a ver si esto se puede parar listo acá en la cajita vamos a mirar qué más trae listo acá tiene el manual de las instrucciones manuales la garantía acá en colombia nos dan tres meses de garantía de este dispositivo hasta todo el manual vamos a mirar qué más tenemos acá vamos a mirar esto que es acá tenemos el cable para cargarlo y tenemos los diferentes tapones para mirar cuál es el que nos sirve a nosotros cuál es el que encaja en nuestro vídeo y eso es todo lo que trae este es la caja de los dispositivos de la caja de estos auriculares ah ah